Música Muy buenas a todos los chicos y chicas del otro lado de la pantalla, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí una vez más al canal de Crisis from Hazard en Resident Evil 2, escenario de Lyon Bueno, exactamente lo que vendría siendo la reedición de aquí de... Creo que este vendría siendo el capítulo número 5 Sí, creo que sería la reedición del capítulo número 5 aquí de este Resident Evil 2 Pues vale, bueno, antes de comenzar con el capítulo voy a explicar por qué voy a decir que esto es una reedición Básicamente, bueno, cuando había hecho el capítulo, el capítulo había estado grabado ya, estaba grabado Sin embargo, cuando lo... cometí el... cometí el estúpido error de llegar y eliminar el archivo que tenía grabado Después de haberlo editado, porque después cuando revisé la reedición que había hecho No sabía absolutamente nada Perdí el archivo que había grabado, tuve que comenzar de nuevo la partida desde la puta comisaría Y bla 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 Y pues vale, eh... Estoy aquí básicamente aquí metido en esta putada, comenzando aquí esta... Este capítulo aquí de la zona de las alcantarillas aquí de Resident Evil 2 Y pues eso, estoy tratando de hacerlo así lo más... Lo más parecido posible a como lo tenía en la partida anterior, así no... Para que se diga a ninguno ustedes esto lo tomen... Los tomen desprevenidos o algo por el estilo Pero bueno, eh... Pero bueno, eh... Haciendo un poco de lado, este... Elijas historias Pues... Vamos a comenzar... Vamos a continuar con lo que viene siendo este Resident Evil 2 Y pues eso, pues chicos... No, esto no es... Entonces vamos... Y no perdamos más tiempo... No perdemos más tiempo... ¡Venga! Leon, ese hermano estaba... Tengo que hablar con ella. Ahí va la... Y aquí hay arañas. Voy a subir. Vamos, Ada, vamos, Ada. ¡Oh! ¿Cuál es el nombre de los hombres de Chicago que vinieron a ayudar a la investigación de la investigación del T-Virus? ¿Cómo sabías? ¿Quién eres? Annette Birkin. Mi esposo es el hombre responsable por la creación del T-Virus. William Birkin. ¿Qué? John está muerto. Él se convirtió uno de esos zombis. Mis agradecimientos. Y aunque me regreso esto, tú vas a acompañarlo brevemente. No me dejaré a nadie tomar el T-Virus. T-Virus? Es capaz de crear la biografía ultimada. Su potencial es más grande que el T-Virus. Entonces, eso tendría que decir que el tipo de actividad del T-Virus es... ... precisamente de mi esposo y de William. Y todo es un gran relación. Nada de esto hubiera sucederse si hubieran intentado abandonar su investigación de él. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Suscríbete! ¡William! ¡Oh, mi! ¡Puede, chica! ¡Estoy cuidando esa maldita primero! ¡Estoy aquí! ¡Alba, equipo! ¡Has retirado el sample? ¡Afermentado! ¡Suscríbete al final de 1 minuto! ¡Rotar! ¡Vamos! ¿Estás diciendo que me ha ingentado el virus G-Virus en su propio cuerpo? El virus G-Virus tiene la capacidad de revitalizar funciones cellulares. ¿Qué es eso? Algo está mal. ¡Vamos a verlo! ¡Alguien! ¡Suscríbete! ¡Eres maldita, chico! ¡Estoy deteniendo! ¿Qué es esto? ¡Claro! ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Son de un! ¡Fuera! Creo que no les fué nada muy bien a los amigos. Entonces, esos ratos eran los caminos del virus. Como resultado de la transmutación de su virus, William debería haber perdido algunas recuerdos que tenía como un hombre hasta ahora. y que lo pecan y que... cada biografía de Gvirus incluyendo William tiene la capacidad de implantar los embrios en otras espacios y crear de semillas ¡No! ¡Slusión! No es malo. ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ellora! ...y me acabo de dar cuenta de algo. Si, me acabo de dar cuenta de que soy un estupido subnormal, porque deposité la puta válvula, y yo necesito esa válvula. Ay, Dios mío. Eh, pues vale. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vale, entonces, nos salvemos de aquí. Bien, 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 bien. Entonces, ahora sí ya puedo ir más tranquilo. En caso de... Venga. Están las arañas allá. Vamos, Leon. Si no me equivoco, ya está. Aquí está la medalla de oro. Aquí debería... El cartucho es de escopeta, si no... Si, me gusta eso. ¿Dónde está, fucking araña? Ah, está ahí. Ey, ey, ey. Uy, uy, uy. Uf. Ahí hay otra. Ah. Vale, entonces vamos a depositar la moneda de plata. No. Corre, Leon. Uf. Esas malditas arañas son... Desagradable a más no poder. En fin. Vamos a hacer esto. Bien. Vale. Vale, entonces... Genial, hay cartuchos de escopeta y es como me gusta eso. Y... Uh, ven aquí. Vale, eso le tiran un poco esto hacia arriba. Y... Continuamos. Y... El cartucho de escopeta, me gusta eso. Cinta de tinta, vale. Mmm... Si, yo creo que debería acostumarla. Y si con esto hacemos una bonita combinación... Podríamos agarrar más tranquilamente la moneda de oro. Vale. Aquí viene quizás... Eh... Bueno, no lo llamaría versus como así, pero sí lo llamaría un jefe como tal. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No se puede acarom! Yo me pregunto, ¿qué carajos es un cocodrilo en un alcantarillazo? ¡Ojo! ¡Es bueno! ¡Eso es, desgraciado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cógelo! ¡Tómalo, desgraciado! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Bien! Lo siento por ti, amigo. ¿Eras tú o eras yo? Entonces... Voy a pillar la cerradora y... ¡A reunirnos con hadas! Oh sí, más tinta, eso me gusta. Nadar frente a toda esta agua alcantarilla con esa herida... uff... ¡Ah! Esta herida de la cinta no hace cosas más fácil... ¡Quítate, Leon! ¡Puedo contarte! ¡Eso también te da cuenta! No... No mencionas... Acabo de descubrir... ¡John está muerto! ¿Qué? No importa... ¡Vamos de aquí! ¡The sooner, the sooner, the better! ¡Qué lástima! ¡Te quedaste solita! Pero todavía tienes a Leon... ¿O no? Vale, entonces... Vamos a coger la moneda de oro... Y luego... Nos largamos de estas... De estas madridas alcantarillas... ¿Puedo ponerle el águila? ¡Oh sí! ¡Joder, Ada! ¡Dame! ¡Dame un espacio, subnormal! ¿Qué dice? El diario del jefe del alcantarillado... 28 de junio... Hacía mucho tiempo... Hacía mucho tiempo... Pero hoy he visto a Don... Y hemos hablado después de terminar nuestro trabajo... Me ha contado que ha estado enfermo en la cama hasta ayer... La verdad es que... No me sorprende... Con todo el tiempo que lleva trabajando aquí... Estaba sudando como un pollo... Y no dejaba de rascarse el cuerpo... Mientras hablábamos... Le he preguntado si tenía calor... Pero se ha limitado a mirarme con... Con cara rara... ¿Qué es lo que le pasa? 7 de julio... Últimamente el jefe de ahí nos ha... He estado visitando el laboratorio con mucha frecuencia... No sé qué es lo que... Está haciendo ahí... Pero siempre tiene el aspecto ceñudo... La expresión de su cara es... Es más extraña de lo normal... Yo creo que es por las peticiones imposibles del Dr. Birkin... De todas maneras... Me compadezco del jefe... Después de todo lo que ha hecho por la ciudad... No se merece esto... 21 de junio... Yo no veo que sea nunca... Porque estoy en el turno del cementerio... Pero supongo que... No me puedo quejar... Ya que así es como me gano la vida... 16 de agosto... El jefe Aenos... Hoy ha venido tarde... Más señor de lo que normalmente está... He intentado bromear con él... Para así animarle... Pero no le ha parecido gracioso... Ha sacado la pistola... Y me ha amenazado con dispararme... ¿Será? He podido calmarle... Pero ese... Ese tipo debe tener problemas serios... Se sabe que no puede entrar... Al laboratorio... Eh... Al laboratorio sin mi ayuda... Y mi medalla... Esto es lo que significa para él... El... Para el jefe... Todo por la patria... No lo creo... 21 de agosto... William... Me ha informado... De que la policía... Y la prensa... Han empezado una investigación... Sobre los asuntos de Umbrella... Dicen que la investigación... Será por toda la ciudad... Y que hay la posibilidad... De que incluso... Busque las alcantarillas... Me ha pedido que suspenda... Todas las operaciones... De la instalación... De alcantarillado de Umbrella... Hasta que haya terminado... La investigación... Si... Hasta que haya terminado... La investigación... La alcantarilla... Todavía se utilizará... Como pasaje... Pero ha recalcado... Que teníamos que tener... Muchísimo cuidado... Ya que si alguien se entera... De que está... De esta operación... Me quedo sin trabajo... Pues que lástima amigo... Te con... Pues que lástima amigo... Te quedaste sin trabajo... Y además perdiste la vida... Idiota... Vale... Vale... Entonces... Pusimos la válvula... Bien... Yo creo que... Antes de... Antes de positar... La moneda de oro... Yo creo que sería... Lo más adecuado... Sería... De positar... La... 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 La manivela... Junto con ello... La cinta... Tengo cinta... Que sobra todo esto... Tengo cinta... Que sobra todo esto... Vamos a dar... Que si? Ya sé en parte a muchas Vocês... Debería después... Igual... en... ... un inventario... O... ...que esta demasiado... No sé si verdad... Ooooooh... Venga, entonces Ya, esto de aquí ya se puede ir Se puede ir a la mierda Esto de aquí se va para acá Tú ven aquí Me va a quedar conmigo de momento En caso si tengo que En caso si alguna araña me sigue golpeando Si en algún momento me llegan a envenenar Cosa que sé que no me hará ninguna gracia Y tengo esa hierba Por si acaso Vamos a dar bonita Bien Ojo, están los zombies ahora Uy, 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 corre Vamos, 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 vamos Uff Pues hora de... Ojo Hay alguien que me viene siguiendo los pasos Vamos a dar bonita, vamos Aquí creo que debía haber algo, ¿no? Pues no Vale, entonces es hora de activar el tren Y nos largamos de aquí Vale, va todo tranquilo Oh, eso es lo que yo creía ¿Dónde aparecerás? ¿Dónde aparecerás? Vamos, maldito Uy, viene atrás mío Vamos, maldito Vamos, vamos, maldito Vale Vale Nos quitamos encima el maldito que nos estabas echando Entonces aquí voy a usar el encendedor Ahí está la llave La llave de la caja de armas que necesito Oh, sí Oh, sí Hola, amigo Ven aquí Toma Toma Vamos a coger primero esto de aquí Lo que tiene aquí es el amigo tirado Son las piezas de la escopeta Pero no las voy a hacer No, no las voy a rezar No No la pienso usar el tiro de la escopeta Ven aquí, amigo Ven aquí Toma 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 Eso es Ahora sí Combinar Toma 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 Vale, cogemos aquí las hierbas, hay otro más que anda por aquí, dando la lata, vale ahí Muy bien, muy bien, ahora es subir, vale, cinta, ya, lo que vamos a apuestar primero es, esto se va para acá, esto se va para acá, ya, entonces, esto se va para acá, vale, la Magnum me la voy a llevar, un sprite, vale, oh, 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 balas de Magnum, cartucho de escopeta, me gusta, vamos a apuestar entonces el sprite, vale, me queda algo más o no, no, estaríamos bien por ahora, por aquí no necesito nada más, entonces, no, largamos de aquí, aquí si no me equivoco, hay balas de pistola, eso es, vengan aquí, uy, ah, no fueron 15, Papá de la fábrica, oh, sí, sí, idea mía, o tengo más balas de pistola que tenía la primera vez que llegué aquí, bueno, mejor para mí, bueno, mejor para mí, entonces es hora de activar esto de acá, ok, 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 y tomamos esta llave, ya depende del control, ok, entonces, bien, así me gusta, bajando, está inconsciente, ajo, y la buena de hada, va a ser un golpe donde más le duele, vale, entonces, a encararte, Birkin, que asco, dios mío, vale, vale, es hora de arrancar de este cabronazo, eh, toma, tres, uy, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, eso es, eso es, esto de aquí lo voy a dejar en paz, por ahora no lo voy a tocar, así que, nos vemos Birkin, ha sido un gusto cometer contra ti, no lo voy a dejar, si que, suero de esta errada, no lo voy a tocar, y no lo voy a tocar, y no lo voy a tocar, que eso es posible, No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Leon, maje, hazte la idea de que no vas a despertar la pobre. Bueno, de que vas a despertar, vas a despertar. ¿Qué? ¿Qué? Bienvenidos de nuevo. Hey, toma fácil. Estamos dentro del labo secreto de Umbrella. Voy a buscar algo para tratar esa enfermedad. Así que resta aquí en la meantime. Pero... Solo te aceleraré con estas enfermedades. Vete, save yourself. Te dije, es mi trabajo de mirar. Pero... Estarás en peligro si estuvieras conmigo. Sé que solo te conocí por un corto tiempo. Pero realmente disfruté estar contigo. Yo... Sé que... No puedo cuidar a nadie. Pero... No quiero perderte. Sin embargo... No puedo cuidar a nadie. No puedo cuidar ni de ti. No puedo cuidar. Encontraste conmigo. Me alcancen. No puedo cuidar. Bueno, aquí, vamos a listar entonces unas cosas antes de guardar, y esto se va a depositar, aquí, esto aquí, a ver si tengo algo por sacar o no, a ver, además de esas tres hierbas, no. Bueno gente, vamos entonces a lo que es dejar, yo creo que sería un buen momento para dejar aquí el capítulo de hoy, bueno, esta reedición de aquí de este capítulo, de este Resident Evil 2, escenario de Leon, y pues bueno, espero que todos ustedes estén disfrutando aquí de lo que es este Let's Play, que este Let's Play les esté gustando, la verdad, porque yo a decir verdad, yo con este Let's Play me la he pasado bastante bien, haciendo este Let's Play aquí con De Leon, y pues eso pues chicos, no tengo más que decirles, solamente que, espero que, como dije, espero que todos ustedes hayan podido disfrutarlo, y sin más que decirles, like por si les ha gustado este Let's Play de Resident Evil 2, recuerden que también se pueden suscribir al canal, y además, seguidme a través de las redes sociales como Twitter y Facebook, pueden dejarme en comentarios lo que les parece este Let's Play, sus apreciaciones personales y sus opiniones en la caja de comentarios de YouTube, y si alguno también desea compartir uno de mis videos, se lo agradeceré enormemente, y pues bueno chicos, amigos míos, yo me despido entonces, sí, bueno, creo que, bueno, ya los estaré viendo para, ya estaría, este caso ya estaría todo volviendo a lo que es la normalidad del Let's Play, y pues eso, Chambale, nos vimos, cuidaos.